Todos los días realizamos actividades en las que estamos en contacto con algo o con alguien. El tacto es esencial para conocer el mundo y realizar todas nuestras actividades. Pero te has preguntado, ¿cómo funciona el tacto? A diferencia de otros sentidos, el tacto no se encuentra en un solo lugar, sino en todo nuestro cuerpo, ya que este sentido se origina en la capa interior de la piel llamada dermis. Ahí existen terminaciones nerviosas capaces de sentir presión y temperatura, y que envían señales a nuestro cerebro. Dependiendo de la parte del cuerpo, nuestra piel tiene más o menos receptores, donde las partes más sensibles son por ejemplo las manos, los labios, la lengua, el cuello y los genitales, mientras que la parte menos sensible del cuerpo es la parte central de tu espalda. Pero siendo un poco más estrictos, en realidad no podemos tocar nada, ya que siempre existe un espacio entre nuestra piel y lo que estamos tocando. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque tanto nosotros como los objetos estamos formados de átomos, y los átomos no se pueden tocar unos a otros. Recuerden que los átomos en su parte exterior tienen electrones, mismos que están cargados negativamente. Entonces cuando los átomos de tu dedo tocan la mesa, en realidad lo que sientes es la repulsión de los electrones de tu dedo y de la mesa, pero siempre existirá un espacio entre ellos. De hecho, cuando cortas algo, lo que ocurre es que la fuerza de los átomos de un objeto es más fuerte que la fuerza con la que están unidos las del otro, resultando en la separación del segundo, pero sin existir ningún contacto. ¿Y entonces es imposible llegar a tocar algo? Bueno, en realidad existe una forma muy común en la que los átomos pueden interactuar unos con otros, y es mediante reacciones químicas. Por ejemplo, si tienes dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, al combinarse obtendrás una molécula de agua. En este caso, los átomos no se repelen, por lo que podríamos decir que se están tocando. Lo mismo pasa cuando comemos, ya que recibimos nutrientes que metabolizamos y convertimos en parte de nuestro cuerpo. ¿Y entonces, la única forma de tocar a alguien es comértelo? Aunque técnicamente sería una opción, no es tan recomendable. Lo cierto es que a este nivel, las únicas personas con las que podrás o puedes tener un contacto, es con tus padres y con tus hijos, ya que al concebir un bebé, el ADN del padre y de la madre se combinan para subsecuentemente desarrollarse y crear un nuevo ser humano. Pero no te preocupes, porque en sentido práctico, aunque atómicamente nunca puedas tocar a alguien más, un abrazo siempre toca el corazón. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.